Esta semana voy a reunirme con los interesados fuertemente de la Asociación de Agentes Sabanales porque hay temas importantes, hay quienes dicen que ya está muy avanzado con el tema de México que solamente es Estados Unidos el que ha puesto un poquito de más peros pero sin embargo ya el gobierno mexicano está dando y viendo por muy buenos ojos la apertura o la poder construir el puente 4 y 5 esta semana tengo reunión con la Asociación de Agentes Sabanales para informarme y actualizarme conforme con este tema porque ellos traen temas muy cercanos ahí con el canciller donde han estado viendo el tema y bueno también esperemos que pronto hay quienes hablan de que en el 2024 quisieran que estuviera ya listo entonces imagínense todo este boomerang que nos viene todos los días que se pueda proyectar en la ciudad y ya estamos trabajando para que lograr este lista para todas estas grandes obras que se vienen para la ciudad.